A gozar y a practicar con Hugo y McKay, los milagrosos, claro que si Y Ave María, hombre, el Kamasutra nos quedó chiquito El amor es muy bacano, el tiene sus condiciones Y por eso me aprendí las siguientes posiciones El amor a los perritos, ese no me gusta ya Que de uno todo había oído haciendo ha, ha, ha El amor dice que a los astres es bastante elegante Una puntaíta atrás y la otra por delante ¿Qué tal el 69? Ese debe dar preciso Mientras uno come arepa van comiendo ellas chorizo También el mango maduro ya no le gusta a la gente Porque queda uno muy feo con pelos entre los dientes Todas estas posiciones muchachas yo las practico Porque como les conté, pa' mi el amor es muy rico Pongan pues mucho cuidado lo que les canto, sí, sí Pa' que puedan aprender como el profesor aquí Mackey, enséñame la posición de do mayor De do mayor Ah, en la guitarra mamita, claro que sí Para San Pedro y todo el norte antioqueño A parrandear Conocen el salto del tigre, lo practique ahora rato Si no tiene puntería se le quiebra el aparato Ahora va el 71 que es fácil y sin enredos El mismo 69 y cuñada con dos dedos En ráfaga yo lo he hecho, no necesito decirlo Porque he hecho tres sin sacarlo y otros no es sin sacudirlo Y como unas conductoras que se ven bien manejando Les da uno una caimaneada pa' que vayan chovereando No ensayen el beso negro porque quedan en la olla Es mejor tragarse un ajo y mascarse una cebolla Todas estas posiciones muchachas yo las practico Porque como les conté, pa' mi el amor es muy rico Pongan pues mucho cuidado lo que les canto, sí, sí Pa' que puedan aprender como el profesor aquí Oíste mi amor, este es el vuelo a Miami No mija, este es el vuelo del ángel Téngase mi amor Si se comen un durazno, no vayan a abrir la boca Porque los coge la ley y los mete a la guandoca Un carro que se respeta y le guste vivir encima No se le olvide cargar la cajita de vaselina Las que no les gusta el clavo consiguen algo mejor Yo ya las tengo pilladas, se compran un vibrador Si hay alguna posición que se nos haya escapado Aquí estamos los muños dispuestos a golear Claro que sí, hombre, pa' qué Todas estas posiciones muchachas yo las practico Porque como les conté, pa' mi el amor es muy rico Pongan pues mucho cuidado lo que les canto, sí, sí Pa' que puedan aprender como el profesor aquí Las posiciones del amor y nos faltaron Hay como otras cincuenta y hay pa' ya no Todas las otras que me sé yo Ya, ya uno cae es baratado Salud compadre Muchas gracias Gracias Gracias.